Comenzamos con la conferencia de prensa del entrenador de boda, Fernando Dago. Fernando, estamos en vivo acá para razonar. Quería consultar, hay un montón de preguntas, pero dos particularmente. ¿Por qué tomaste la decisión de la caja de Grey hoy, si pudiste hablar con Romero? ¿Y qué fue lo que pasó, para que lo expliques vos, porque se habló mucho durante todo el día, con relación a Medina? Bueno, buenas noches a todos. Me hubiese gustado que la primera pregunta sea de fútbol. Creo que también eso es más importante que todas las situaciones. A ver, lo dije desde el primer día que llegué, que va a jugar el que crea que está mejor. No hablé con Sergio, no hablé. La verdad que yo doy el equipo en el mismo día del partido, dos horas antes. Creía que hoy era un partido para Leandro, para que juegue él, y tomé la decisión así. Y después con el caso de Cristian, acá es muy claro. Él me manifestó que existe la posibilidad de que tenga una transferencia. Yo tengo muy pocos días en el club. Lo entendí desde el lugar de futbolista, de poder irse a Europa, de que es su sueño. Ahora hay momentos para situaciones. Creo que hoy quedan casi tres meses de mercado, todavía pueden pasar muchísimas cosas. Yo voy a contar y voy a jugar con los jugadores que estén comprometidos 100%. Independientemente, no lo quiero decir por Cristian, que no está comprometido. Al contrario, es una situación muy particular. Es un chico joven que esas situaciones también. Creo que está bueno que se le enseñe, que aprenda. A mi entender, tengo mi opinión. Lo hablé con él personalmente. Pero bueno, tomé la decisión de que hoy no iba a estar disponible. ¿Puede decir que su culpa no quedó? ¿En qué sentido? ¿Cómo que estaba en el sentido de los... No, lo que queda, lo que queda, lo que hablamos, lo hablo con él personalmente. Es una situación que lamentablemente sale. Porque trato de que hay cosas que tienen que quedar en puertas adentro. Pero bueno, le explico por todo lo que sucedió. Fernando, acá adelante. Gastón Gerke para The Sports. Preguntarte, el otro día contra Tigre saliste con un 4-3-3, hoy un 4-2-3-1 y después lo fuiste cambiando. Preguntarte si vas a seguir probando hasta encontrar un esquema ideal o si esto de derrotar las distintas formaciones va a ser una constante en este ciclo. A ver, creo que también son las características de los jugadores. Y la característica del rival donde lo podemos generar situaciones. Creía que hoy el partido de hoy estaba mucho en situaciones para generar uno contra uno con Brian y con Ezequiel. Y a partir de eso tratar de finalizar en todo lo que sea con Miguel y Eddy. Después tratamos de buscar un poco más de circulación con Nacho y con Toto en una posición más interna. Que igualmente el sistema es una cuestión de características del jugador. Porque hoy Miguel jugó en una posición que por momentos recibía como un 4-3-3 en una posición interna. Entonces el número de lo que se pueda generar de un sistema cuando se empieza a mover la pelota empezamos a encontrar los movimientos para poder generar situaciones. Hola Fernando, ¿cómo estás? Marcos Buenegor, estamos en vivo para TNT Sports. Te hago dos en una. La primera, si no me fallan las cuentas, hace 10 días empezaste a ser técnico de Boca. Tuvimos la presentación el lunes anterior. ¿Cómo es ser técnico de Boca? Porque te tocó arrancar con un resultado que obviamente no era el que seguramente esperaban. Hoy un conjunto de emociones gigante. Así que que me hables un poco de estas primeras sensaciones. Y segundo, si hablaste con Román o con el Consejo de Fútbol después de lo que pasó del episodio con los hinchas. No, no, todavía no hablé con nadie. Estaba en el vestuario, estaba hablando con los futbolistas preguntándoles a ver cómo habían terminado el partido. Todavía no hablé nada de eso. Y a ver, las sensaciones. Pasé toda mi vida en este club. Entonces, lo entiendo, lo conozco, estoy en otra situación. Pasé a una situación de entrenador. Sí sé y entiendo que nos falta mucho trabajo. Tratar de buscar la mejor forma continua en los minutos de juego. Tratar de lograr el nivel físico que pretendo para poder jugar y para poder sostenerlo durante minutos y no tener 10 minutos, 15 minutos por partido. Creo que eso lo tenemos que seguir trabajando. Y esa es la idea que tenemos. Son pocos días de trabajo con muchos partidos. Un partido que hoy era importante para seguir en una competición. Entonces, aprovechar los días que tengamos para entrenar para tratar de bajar todos los conceptos que pretendemos. Fernando, acá a tu izquierda, te doy el Aparatiz Esports. ¿Cuánto necesitaba el grupo una clasificación para contribuir a la Copa Argentina? En cuanto al anímico. A ver, todo resultado positivo. Tanto sea en Copa Argentina o en torneo, creo que es importante desde lo anímico ganar. Se empieza a trabajar desde otro ánimo, desde una situación de ser positivos y tratando de buscar lo que pretendemos. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Creo que son 10 días de trabajo, es poco, con un equipo que ya venía en una circunstancia de juego, en una circunstancia física. Y a partir de eso, trabajaremos para cada partido tratar de poner el mejor equipo posible. Fernando, acá el Turco de la Lufa, estamos en vivo para el show de Boca. A propósito de lo que recién te preguntaban sobre Cristian Medina, ¿pensás que es una problemática que tienen muchos chicos hoy, jugadores jóvenes, que están mal aconsejados por quienes lo representan? A ver, son situaciones muy particulares. Yo creo que, y lo vengo diciendo siempre, la formación del jugador no solamente significa jugar a la pelota o entrenar. Creo que hay muchos aspectos para trabajar en las formaciones, en la formación de los chicos, de tratar de hacerles entender, de ver situaciones normales. Me ha pasado situaciones con jóvenes que van a cometer errores, como todos, como nosotros, como ustedes. Todos cometemos errores, ahora hay que tratar de aprenderlo, de tratar de buscarlo mejor. Yo hoy tengo un lugar que trato de aconsejarlo también por el bien del equipo, por el bien de la institución y por el objetivo común que tenemos, de tratar de tener un equipo sólido, un equipo que se lo dije, también a los chicos, por eso lo digo acá, de tratar de ser una familia. Yo creo que muchísimo eso, no nos vamos a ir a comer asado todos juntos, no nos vamos a ir a tomar una cerveza todos juntos, porque está claro, porque hay amistades que están más con uno con otro, pero dentro del campo ser una familia. Y eso creo que hace a los equipos, eso hace al sentido de pertenencia de tener en el club. Fernando, para Boca de Selección, con Daniel Moyo, Radio del Plata. Una cuestión táctica. ¿Cómo compensás las faltas? Vos dijiste el otro día que eres un Boca muy ofensivo. ¿Cómo compensás un poco en el medio campo, digamos, la ausencia de jugadores? Porque hoy prácticamente tuviste cuatro delanteros y solamente dos mediocampistas de contención. ¿Cómo se compensa eso? ¿Cómo lo pensás vos en tu cabeza? Ellos tenían tres en el medio. Ellos tenían tres jugadores en el medio. Miguel estaba tomando al más retrasado de ellos y ya estamos emparejados. Tenemos dos contra dos, más un central que sobra. Estamos posicionados a todo lo que sea con su prioridad defensiva. Ahora, después, cuando hay una pérdida, sí hay una solución, sí hay un movimiento. Y vuelvo a repetirlo, voy a intentar que mi equipo tenga muchísimas situaciones de gol constantemente. Y para eso vamos a tomar riesgo y los riesgos los voy a aceptar y los voy a tomar. Vamos a trabajar para que esas situaciones no sucedan. Vamos a tratar, porque también hay que entenderlo que el fútbol es una cuestión de cuanto más tiempo tengas la pelota, menos la va a tener el rival. Y hoy, por ahí, en el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones donde si teníamos tres, cuatro pases más, terminábamos en situaciones para poder definir. Pero bueno, es trabajo. Es trabajo, es tiempo, es tratar de llevarlo a los chicos desde lo que yo pretendo, desde lo que yo quiero, desde lo que se trabaja, desde lo que se entrena. Ahora es recuperar, volver a entrenar los que no jugaron. Volver a tener una carga equiparada de entrenamientos y el que esté disponible el domingo va a jugar. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, Lucas Gregorio. Estamos en vivo para todo Boca. Te consulto por estos cambios que hiciste en el entretiempo, fueron dos. ¿Qué no te gustó del primer tiempo o simplemente por qué fueron estos cambios que quisiste modificar? Porque Boca estaba en ventaja. Sí, pero la ventaja no implica los cambios que se puede hacer. Ellos estaban atacando más por el sector derecho de gimnasia. Creía que con la entrada de Kevin a ese posicionamiento íbamos a tener más recorrido y íbamos a tener más posibilidades hasta de jugar por ese lado. Y con Marcelo lo vi muy bien en los entrenamientos. Creía que podíamos tener un poco más de juego asociado que creo que nos faltó ese primer tiempo de encontrar tres, cuatro pases como lo encontramos en el segundo tiempo y llegamos a finalizaciones. Creí que era lo mejor para el equipo. Fernando, acá, ¿cómo estás? Lucho Cofano para ZZ. En la misma sintonía del colega los cambios que vinieron después de las dos variantes en el entretiempo. Creo que con las dos variantes de Zenón y Saracci Boca mejoró e incluso estuvo muy cerca de convertir el segundo. Pero cuando entra Paul Fernández y después entra Fidal creo que Boca empeoró. Es una postura personal. No lo comporto. ¿Qué quisiste hacer con esos cambios y qué viste con el ingreso sobre todo de Paul Fernández? Gracias. A ver, vuelvo a repetir. Creo que el equipo con la línea de tres tuvimos más superioridad. Tuvimos situaciones con finalización, con Fidal, llegando a esa posición, generando la superioridad. No tuvimos más esa sensación de que había una pérdida y el equipo quedaba largo. Obviamente que el cansancio, el ritmo de partido bajó. Bajó porque se hizo mucho más lento todas las situaciones de un saque de banda, de una salida. Creo que el equipo ahí tuvo tres o cuatro situaciones para poder generar la situación de finalizaciones y nos faltó ese último pase. Fernando, acá, buenas noches. Pan Paranda para Boca Pasión Total. Te quería consultar en el partido anterior, le diste unos minutos al Changuito Ceballos y hoy le diste la confianza desde el arranque. cómo lo viste teniendo en cuenta todo lo que ha atravesado Ezequiel en el último tiempo con las lesiones, algo que vos conocés muy bien y que siempre pese a esa situación te repusiste si hablaste con él de ese tema. No, no, la verdad que desde que estoy acá de entrenador no hablé de eso. Creo que ya es pasado. Lo vi muy bien los entrenamientos, tiene que mejorar muchísimo, tiene que trabajar muchísimo, y como es él va a ser para todos, para todos igual y lo van a ir viendo desde las formaciones que se puede ir rotando, hay veces que puedo repetir en el mismo equipo, hay veces que no, independientemente de cómo los vea en la semana va a jugar el que mejor esté. Última pregunta aquí a la izquierda, Ezequiel Polanco, estamos en vivo para Bocalate. Primero te quería preguntar por qué Vincenón se lo vio salir mal, triste, con lágrimas en los ojos, si sabés qué tiene o cómo está. No, mañana le vamos a hacer los estudios correspondientes. Es el tobillo. Sí, mañana, te digo la verdad, no te puedo decir nada ahora porque no lo sé. Bien, y segundo, Miguel Russo tuvo un gran halago hacia vos y lo pudiste escuchar y qué opinás de Miguel, gracias. Sí, lo vi, lo vi y me lo contaron. La verdad que una persona como Miguel, que ha estado muy exitoso en este club, yo no tuve la suerte de poder estar, justo me había ido, diga lo que dijo, me pone muy contento, le agradezco muchísimo, y más por la clase de entrenador que fue, tengo gente en común que lo conoce y la verdad que le agradezco su palabra y le deseo lo mejor en su nuevo club. Le agradecemos a Fernando Gago, entrenador de Boca. ¡Gracias!